Estos que van allí en el golf, en el golf, si son miembros del cartel en la plaza, traen un color, un golf, color gris, la que va de copiloto, una pelirroja, con el pelo pelirrojo, y trae una chamada roja, en la forma en que te ven, con desprecio y así con, diciendo que te van a chingar ahí es. Para que los ubique esa pan, que les dé las gracias, por tu servicio. Miren el avionzote que va a salir allá. ¿No alcanzan a ver? Ahí está esperando, va a salir pero para allá. Y allá viene otro. En la época de la independencia de México, la mayoría de sus hacendados enterraban sus tesoros en sus haciendas, en la pared. Los aventaban en cazuelas, cántaros a los pozos, o los enterraban en algún lado, para después, según ellos, venir por ellos. Y este, en la cocina, hacían otro horno al que palpaban y ahí lo ponían. Los tesoros que estamos buscando son tesoros de cuatreros, de rateros, del tiempo de esos que robaban en las haciendas. Venían en su vida y los escondían, a menos de un pie de altura. Este aparato que yo traigo no, no tiene ni, no detecta ni más un pie, pues, para que les, para que les digo una cosa, y después, como dice, ese espíritu, para que les digo una cosa, y después otra. Para que les digo una cosa, y después otra. Ese avión grandote estaba esperando a este de Aeroméxico, que llegara, y ahorita se ve atrás de él. Entonces, los tesoros que estamos buscando, están a flor de piel. Pero puede ser en cualquier lugar, es cuestión ya de suerte, dedicarle tiempo a esto. Aquí es donde escarbamos, la verdad es que no, no me tocaba. Miren, ya vieron, ese avión que ya está saliendo. Y se va. Se me ofrezca el mustache, y ya vieron. Y ya no Ini. No. 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 iba a salir ese avión y parece que todavía no, ah no, veanlo, ya está avanzando ya, ya no lo veo, ya está, mírenlo, pero ya volteamos para otro lado porque es imposible poderlo ver ya, 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 ya está, mírenlo, ya está, de cáliz, ya está, mírenlo, ya está ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. El concreto a principios de 1900 yo creo que ya había de ese color gris. El concreto a principios de 1900 yo creo que ya había de ese color gris. Y lo abrió para aquel lado. Y lo abrió para aquel lado. El concreto a principios de 1900 yo creo que ya había de ese color gris. Se lo presté a mi tío Andrés y el aparato todavía estaba bien cuando me lo entregó. Se lo presté a mi tío Emilio, no por criticarlo. Pero tío Emilio no ande prestando los aparatos. Porque hay mucha gente, mire ya se lo quebraron. Y probablemente sean de la plaza, del cartel La Plaza ahí en Yurecuaro, Michoacán. Ahora se dicen que son del cartel Jalisco Nueva Generación y es que ese cartel llegó y amasó todo ahí. Y como no saben que algunos trabajan para el gobierno corrupto de México, para el asiedo, para todos esos cabrones que siguen políticos o gente que puede hacer un cambio revolucionario en este país, pues conspiran para asesinarlos. Los difaman de violadores sexuales para que la sociedad, todos estos payasos que pasan, los juzguen, los critiquen. Si los ven, los atropellan y si pueden, los matan, ¿no? No digo que todo. Bueno, ya mi papá los investigará a ver si algunos les dimos, ni dije cuando pasaron nada, porque la verdad hay gente que es civil. No puedo decir que tienen, no, si tuvieran a todo el mundo ya fuéramos esclavos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Por eso no debe haber un imperio que tenga todo el poder en el mundo. El poder debe estar estabilizado en el planeta para que haya una concordia, ¿no? Hago esto, tengo miedo de este, tengo miedo de aquel, ¿no? Allá viene una persona civil y normalmente son rateritos. Aquí este, lo voy a calar y... Vemos a ver qué pasa, ¿no? Dejen ir arrancando el hacha. Ya vieron cómo pasaron. ¿Qué tal de ustedes les hablan? Ay, mira, allá está un hueco. Aquí es la ley de la selva. Aquí con uno de estos. Con uno de estos tubos. No, y es que estos del cartel a plaza, aparte de ser vendedores de droga, son también rateros. Hablan con la gente, le dicen, ay, mira, allá está este, güey. Me túmbalo. Aquí, en cualquier intento de... Que yo vea en peligro mi vida, le voy a poner los putazos. Lo voy a asesinar aquí. Vamos a mostrar su rostro para... Pues para que... Ya menos que estén muy cercas. No, 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 no. Como ven, mucha gente viene y tira... Tira basura. O... No, 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 no. ¡Gracias! 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 Esta como pueden ver es la entrada de... como de una segunda... como de una segunda... Allá hay como... como de unas casas... Ahora vamos a echar un ojo... ¡Gracias! 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 Todas estas zonas eran, en los tiempos de los hacendados, eran tierras de cultivo. Ven esos del cartel de la plaza, como no vieron para donde me metí, andan pasando todos desesperados, miren, vengan los de las camionetas, volteando para todas partes, pues para donde se fue, para donde se fue, les aseguro que si a esta hora, en el tiempo que me perdí, violaron a alguien, ¿A quién creen que le van a echar la culpa? A Miguelito. Pues ya estamos aquí afuera, en lo que parecía una hacienda, si hay construcciones y todo, Prácticamente nos perdimos ahí como 10, 15 minutos, pues todos estos lamehuevos del cartel de la plaza, así, trabajan, eh, si en este tiempo, 10, 15 minutos que me perdí, violaron a alguien en esta zona, A quién creen que le van a echar la culpa, pues a Miguelito, pero por eso aquí traigo la evidencia, Esos que se pararon de la moto, que, a platicar, son miembros del cartel de la plaza, Que, porque, aunque no lo crean, esos pendejos estaban bien sofisticados, o sea, tienen un grupo, De puro lamehuevo, en Whatsapp, Facebook, Instagram, quién sabe, ¿no? Un grupo cerrado, que nada más entran puro genocida, Y en ese grupo cerrado, le, cuando salgo, habito una alerta, no, pues se fue por allí, se fue por allá, Y se vienen todos, como una pincha avispero, entonces ya me perdí, pasó una unidad de estos pendejos, Bueno, ni tan pendejos, de estos inteligentes, porque la verdad, respetos en, en conspirar para asesinar, Han sido profesionales, porque ni la corte internacional de la Haya Holanda, los ha podido ensartar durante décadas, Desde que desapareció el servicio secreto en 1971, por la masacre de Tlatelorco, y la otra masacre en México, Cambiaron a, a, a otro departamento, siguieron operando, pero ya, ya no existían para el mundo, Entonces, este, desde ese año, del 1971, 81, 81, 91, 2001, 2011, 2021, 1, 2, 3, 4, 5, Como 6 décadas, cometiendo genocidio aquí en México, matando a posibles, descendientes de, Che Guevara, Fidel Castro, Emiliano Zapata, Francisco, en todos lados, ven un cabrón que, Puede afectar sus intereses, en, en un futuro, y se lo chingan, Si hayan sabido, que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Les iba a poner una chinga, como la que les está poniendo a, a sus intereses del Angle, No, lo hayan acusado de violador, desde, uh, mucho tiempo, Pero ese presidente, que tiene ahorita en México, se la llevó tranquilita, bajita la mano, Sabía quién son los corruptos, quién tiene el poder, aquí, Y ya cuando estuvo el poder, ahorita, se los va a chingar, según la ley, ¿no? Porque no quisiera chingárselos como él quisiera, sino se los va a chingar, como, como la ley marca, ¿no? Todo con apego a derecho, y apego a la ley, ¿no? Entonces, este, así, este, trabaja, miren ese, Ten la antenota que trae ahí, ese sí ha de ser policía, Policía de, ahorita ya está estipulado por el gobierno federal, Que ya la policía federal y otras agencias de gobierno, Pueden vestirse de civil y hacer sus operaciones, Miren, la señora esa, un carro azul, O carro verde, tipo genocida, También ese de rojo, ya va tres veces que pasa, Y lleva puros botes de tierra ahí atrás, ¿eh? Esta troca es la primera vez, También son del cartel, no, un montón de huevos que tiene, No quiero ofender a nadie, Sí, pero hay civiles que son civiles y hay gente, Todos estos, pónganmelos en 50 y 50, apa, Y hay algunos que te dije que a 60, 65, 70, Para que les dé las gracias, ¿no? Por favor, vámonos. Ah, pues nos vamos a terminar esto de, De, de lo que estamos hablando de hace rato, ¿no? Entonces, este, ahorita me perdí aquí 10, 15 minutos, Y si por este lado, en una de estas casitas, Que están aquí pegadas, acá, Violaron a alguien, Y la verdad, este, ¿A quién creen que le van a echar la culpa? Y les aseguro, Yo no les voy a decir, soy un santo, Yo, aquí en Guadalajara, Ahorita ya no he tenido relaciones sexuales, Porque está muy fuerte, Este, Sida y la gonorrea, Y luego estoy sembrando enfermedades, Yo estaba yendo mucho al Jimmy, A un salón de masaje, Que estaba allá por la clase de independencia, Y ese Jimmy, pues te dan masajes, Y tiene relaciones sexuales, Otra vez esa avioneta, Ay ingrata, No me quisiste, Si era muy preocupada, Hija de tu puta madre, Si, está preocupada, Porque si muero, Automáticamente la culera, Se va a un convento, Cabrón, Y de ahí no sale, Y cuando muera, Ni su cuerpo va a salir de ahí, In perpetua eternity, Ya dijo Dios, Va, palabra de Dios, Te la vamos señor, Entonces, este, No, yo no soy un santo, Para que tampoco cuando yo muera, Para que no sea un santo, No, pues, He, He probado la carne, No, Yo iba allá, Al Jimmy, Yo tuve un amante en Palo Alto, Una señora, Ya grande, Estaba dejada, No divorciada, Dejada, Otra como yo, Ya es una maldición, Entonces, este, En ese, En ese, En ese, Este, Jimmy, Te dan masajes, Y en ese masaje, Pues ahí mismo, Si no traes preservativo, Y usted dan un preservativo, Desgraciadamente, Para mí, Pues, Me daban el preservativo, Miraba que lo inflaba, Pues que miraba que no estuviera roto, Y me lo ponía, Y ahí mismo, Desechaba ese preservativo, Yo los aseguro, Que estos güey, Del cartel La Plaza, Han de tener espermatozoides, Por a mí congelados, Y ahorita, Si violan a alguien por aquí, Van y lo siembran, Ah, miren, Aquí, Las aseguro, Igual, La Agencia Central de Inteligencia, De los Estados Unidos, Son lambehuevos, Miserables, ¿No? Al rato, Cuando muera, Van a sacar un montonal de casos, A ver, Porque no me arrestaron, Como les digo, En Soriana, En Soriana, Me estaban difamando, Que yo ya me iba, O estaba a punto de salir de la tienda, O iba por el estacionamiento, Y llegaban farderas, Y les decían a los vigilantes, Ay, Mira, Ese señor, Me pareció, Y como tenía pantalón de Soriana, Me pareció, Que se echó algo a la bolsa, O se echó algo a la bolsa, Y de volada, Mandaban a traer el 38, Los otros, Empezaban a checar los monitores, Entonces, Descuidaban la tienda, Mientras estas farderas, Que me difamaban, Pues empezaban a sacar mercancía, Por los accesos, O por algún lugar, ¿No? Ya, Descuido, Los desorientaban, Y les terminaban ellas robando, ¿No? Así está la agencia central de inteligencia, De los Estados Unidos, Ya empieza a crear una, Estos si son, Del cartel la plaza, Esas camionetas blancas, Cuando no te están hostigando, Con un color, Te avientan el puro blanco, Para que también, Papá, Estos son 75, Para que les dé las gracias, Por favor, Entonces, Este, Al final de cuentas, Estos de la ciudad, No dudo, Porque ahorita, Que estoy con vida, No me arrestan, Y me lo comprueban todo, Al dato van a sacar, Si es que lo tienen, O de tantas puñetas, Que a veces me he hecho, No sé, Pues, Que pudieran, Son muy cabrones, O considera otra persona, Idéntica a mí, Que tenga el ADN mío, Son unos culeros, Y desgraciados, No crean, No por nada, Me deportaron, Y si tenía un nombre, En Estados Unidos, Se fumó, Allá va un avión, Y ya se perdió, Allá en el, En el horizonte, Entonces, Este, Ahorita, Les dice, El gobierno del estado, El gobierno de México, Porque no lo arrestas, Y todo lo que tiene, No, No, Es que estamos investigando, A ver, A quién le pasa la información, Ese es el pretexto, Es el pretexto, De buscar a mi papá, Cuando tuvieron tiempo, Que los traía ensartados, En años pasados, Por ejemplo, En los partidos de las chivas, En los cuartos, Semifinales, Cuartos de final, Semifinales, Y la final, Entonces, Esos días me comuniqué, Ah, No, Los cabrones, Mejor si iban a ver la tele, El estadio, Vámonos ya, Ahorita es cuando deberían, Que estoy con vida, Para defenderme, Sabrones, Para defenderme, No mañana, Cuando esté muerto, Como ya no puedo decir nada, Ahora si pueden hablar, Ya vieron nomás, Ya nada más me ubicaron, Y ya dejaron de pasar los carros, Porque nomás me pierden, Y andan estampados, Como avispas, Cabrón, Cuando tenga dinero, Voy a construir una casita, Por aquí, Acaba ahí pasa la luz, Hay que me bajen una, Una línea, Mejor son los que estar acompañándose, Todos estos dompetes que están aquí, Miren, Miren, Vean, Ahora si ya valió madre, Y el aparato este, De ahí se quebró, Y nomás tenía uno, Las otras son, Son saboteadas, Aún así pues no lo vamos a llevar, Lo vamos a pagar, Porque vamos a ir a otro lugar, Aquí nomás quedó el puro, Vamos a pagar, Vamos a pagar, Aún así, Ah, ¡Ahem! 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 Oye, ya no vi el árbol. El árbol donde escarbé. No era para mí. ¡No era para mí! Que la carne se la coman los buitres. Que la sangre los puercos. Y el espíritu es para mí. ¡Ahem! 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 Ya vieron la caravana de vacas que vienen allá. ¡O van! ¡Ahem! ¡Ahem! No, van para allá. Porque el... Capataz viene allá atrás. Vienen pues como huyéndolas. ¡Ahem! 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 Ahora sí, nos vamos a tapar la nariz. ¡Ahem! La ingrata otra vez. ¡Qué bárbara! ¿Vamos aquí no vuelves? ¡Hay más! si tu avioneta se estrella ahí en ese mezquite bollita y rescato ahí pasó otra vez la avioneta de seguro es la ingrata ya ella no tiene oportunidad quien es la ingrata es Claudia Miller Serrano a veces, allá no me llama a veces si me llama pidiendo una oportunidad algo pasó ahí blanco no sé si lo alcanzaron a ver algo pasó ahí blanco mirenlo, ahí está es un gato parece que es un gato tanto, tanto que pide la ingrata una fortuna se la voy a dar si la avioneta en que viene se estrella aquí en un mezquite pues yo la rescato ¿haciendo qué? ahí la tierra así órale pues miren, allá va el gato miren, allá va el gato vamos a esperar aquí el avión y ahí vienen las vacas y ahí vienen las vacas bueno, a lo mejor a lo mejor la cámara lo captó miren ese niño ahí con los colores rojo y gris son señuelos señuelos del cartel de la plaza hay que pensar que me gustan los niños cuando fui deportado bueno que ya me vine definitivamente de Estados Unidos porque ya no pude entrar ya me vigilaban para todos lados este llegué a Guadalajara en 1994 y todo 1994 95 ni no había ni nada poniendo en los camiones unas viejas tan más buenas sin de así tipo pornográficas se subían y hasta los choferes y la misma gente se sentaban todas a un lado de mí o adelante ya ninguna las peleé pues hoy sin dinero ni para una nieve para uno después mujeres no empezaron a andar por otra vez y tampoco inclusive los camiones cuando iba en la parada así en el pasillo algún trasverso y me agarraron los testículos o se me ponían por atrás como queriéndome penetrar ¿no? donde hay por la calza independencia un güey que hasta cogerme ahí arriba del camión que me bajo y que me sigue ahí en la calzada junto al presileno Sánchez y que lo para una policía una caravana de dos policías estatales que iban oye este chavo me viene siguiendo el camión y me puso su cosa ahí arriba y aquí me dice que cuánto no que se bajan que le ponen una cachetiza 1995 era le ponen una cachetiza pero buena y luego ya que le pusieron dicen suba y no se quiere subir a la patrulla y un gancho al hígado y que lo agarran de las manos y de las patitas que lo avientan desde allí hasta arriba ¿eh? y ya después empezaron a tirar puras niñas también así como entraron salieron puros niños y lo puro wey feo de todo me aventaban antes de tener algún gusto ¿no? y ahorita vemos allá ese chamaco pues han de pensar que que me lo voy a tirar ¿no? nada más para que vean cómo opera el cartel en la plaza ahí traigo un aparato para buscar tesoros ah pues búsquelo ya nos compartimos la mitad ¿ah ya se lo encontró? ¿ya se lo encontró? ya ¿no ha visto fuego así en la noche? no en la tierra ya ve que no si debe gracias ese es el avión de meteorología meteorológico de de la NASA o de los Estados Unidos amigos de la Ingrata ya sabes Ingrata si tienes una próxima oportunidad quiero que vayas con el que te enseñó a manejar esa avioneta y quiero que se estampen en un pino de esos miren o en el mezquite que tú quieras ¿eh? y ya voy y te rescato al otro güey no no no